Música Que gane aquel que haya escogido y discernido su investigación Desde los valores humanos y cristianos Que gane aquel y aquellos que tengan puesta la mirada en la sabiduría de Dios Que se nos da en su Hijo Pan del Cielo Pidamos a Dios con confianza La sabiduría del corazón por intercesión de aquella que acogió en su seno Y engendró a la sabiduría encarnada, Jesucristo nuestro Señor Música Música Lo importante de este tipo de concursos Y de verlos crecer en un ambiente y en una formación integral Es ver cómo se van volviendo líderes propositivos No solo con cultura y con conocimientos Sino con valores y con una formación y compromiso social Música Que todos convivimos en un ambiente de armonía Siendo que estamos compitiendo entre nosotros No lo vemos tanto como una rivalidad Lo vemos como más compañerismo Y efectivamente eso de líderes en acción positiva en formación integral Lo llevamos a cabo en todo momento desde que llegamos a Querétaro en este año Música ¿Por qué es importante participar? Porque como decía inicialmente Es ponerse a prueba y competir contra uno mismo ante todo Y darse cuenta de que a pocos años de entrar a la universidad La formación recibida empieza a dar sus frutos Música Música Música